Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un consejo poderoso para entrenar como una bestia en el gimnasio, pero con un giro especial integrando la filosofía estoica. El estoicismo, una antigua escuela de filosofía griega y romana, nos ofrece enseñanzas valiosas para mejorar no sólo nuestro entrenamiento físico, sino también nuestra fortaleza mental. Así que, vamos a ello. 1. Define tu propósito. Proaidesis. El primer paso es definir claramente tu propósito. En el estoicismo, proaidesis, se refiere a la capacidad de elegir y determinar nuestro camino. Pregúntate por qué entrenas. No se trata sólo de ganar músculo o perder peso. Se trata de fortalecer tu cuerpo y mente. Establece metas que dependan de ti, como mejorar tu forma física, tu salud mental y tu disciplina. Este propósito claro será tu ancla en los momentos difíciles. 2. Acepta el dolor y la incomodidad. Amor fati. El estoicismo nos enseña a amar nuestro destino. Amor fati. En el gimnasio, el dolor y la incomodidad son inevitables. En lugar de temerlos, acéptalos como parte del proceso. Cada repetición difícil, cada gota de sudor, es una oportunidad para fortalecer no sólo tu cuerpo, sino también tu espíritu. Recuerda las palabras de Epicteto, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor físico te muestra que estás avanzando, que estás rompiendo límites y construyendo una versión más fuerte de ti mismo. 3. Mantén la disciplina, ateraxia y apatia. La disciplina es fundamental. Ateraxia, se refiere a la tranquilidad mental y apatia, a la indiferencia hacia las distracciones. Establece una rutina y cúmplela, sin importar las distracciones externas. La consistencia y la disciplina son tus mejores aliados. Recuerda que cada sesión cuenta. Como decía Seneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Prepárate diariamente, y cuando llegue la oportunidad, estarás listo. 4. Controla tus reacciones, dicho de Epicteto. Epicteto nos recuerda, no son las cosas las que nos molestan, sino nuestra opinión sobre ellas. Si tienes un mal día en el gimnasio o no alcanzas tus metas tan rápido como esperabas, recuerda que puedes controlar cómo reaccionas. Mantén una actitud positiva y sigue adelante. La resiliencia mental es tan importante como la fuerza física. Cada obstáculo es una lección, y cada fracaso, una oportunidad para aprender y crecer. 5. Vive en el presente, momento mori. El estoicismo nos enseña a vivir plenamente en el presente con el concepto de momento mori, que significa, recuerda que morirás. Esto no es para reprimirnos, sino para recordarnos que el tiempo es finito y precioso. Cada entrenamiento es una oportunidad única para mejorar. Enfócate en el presente, disfruta del proceso y da lo mejor de ti en cada sesión. No dejes que las preocupaciones del pasado o las ansiedades del futuro te distraigan de lo que puedes hacer hoy. 6. Reflexiona y aprende, journaling estoico. Finalmente, dedica tiempo a la reflexión. Los estoicos practicaban el journaling como una herramienta para el autoanálisis y la mejora continua. Al final de cada día, reflexiona sobre tu entrenamiento. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué puedes mejorar? Este hábito te ayudará a mantenerte en el camino correcto y a evolucionar constantemente. Conclusión. Entrenar como una bestia en el gimnasio no se trata sólo de fuerza física, sino también de fuerza mental. Al incorporar la filosofía estoica en tu rutina, te conviertes en un guerrero no sólo del cuerpo, sino también de la mente, capaz de enfrentar cualquier desafío con resiliencia y determinación. Recuerda siempre tu propósito, acepta el dolor como parte del crecimiento, mantén la disciplina, controla tus reacciones, vive en el presente y reflexiona sobre tus progresos. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima, y sigue entrenando con la fuerza de un estoico.